grabamos un pedacillo del ensayo de los bajos se me olvidó activarlo hoy es jueves 6 de mayo de 2021 Ronaldo está tratando de entrar con otro dispositivo pero no creo que lo acepta estamos como bloqueados estamos mirando aquí en el come away y concluimos que igual que en el modus, en el cómodo cantabimus perdón, en el cómodo cantabimus no tenemos notas demasiado graves, solamente tenemos la nota del final, entonces voy a empezar por ahí por el último, la última página vamos a mirar otra vez eso que es lo único que no es digamos tan tan melódico, eso es más como un descenso vamos a mirar esta página, vamos a mirar la página última entonces bien por favor vamos a escuchar una vez la última página y vamos a ver la vamos a cantar cada una a ver como le va empiezo en fi las letras que están ahí con rojo fi, fi, sol, lo, sol, 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 do haga esa frase fi, fi, sol, lo, sol, 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 do do, ti realmente eso fi, fi, sol, lo, sol, 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 do do, ti dale, cristian fi, 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 sol, lo, sol, 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 do ok, correcto bien, con cuidado ahí esos semitonos fi, fi, sol, lo, sol, 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 do Gabriel fi, fi, sol, lo, sol, 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 do Oscar fi, fi, sol, lo, sol, 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 do fi, fi, sol, lo, sol, 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 do fi, fi, sol, lo, sol, 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 do fi, fi, sol, lo, sol, 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 do correcto Miguel dale perdón ahí lo que decimos es lo porque la sílaba no va del sol al la sino va del sol al la bemol entonces por eso le llamamos do ok yo pinto más cerquita fi fi sol lo sol 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 do fi fi sol lo sol 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 do ese de María fi fi sol lo sol 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 do eso correcto Ronaldo fi fi sol lo sol 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 do con tranquilidad ahí fi fi sol lo sol 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 do fi fi sol lo sol 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 do correcto Sergio fi fi sol lo sol 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 do eso es bueno voy a seguir ahí con la otra frase do ti ahora tenemos un descenso ahí que dice do ti ta la re fa empezando desde el último compás de la primera línea do ti ta la re fa ¿quién lo hace? do 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 ti ta la re fa ¿alguien? yo dale do do ti no esperate es ti ¿cierto? sí sí pero el ti eran cuatro pulsos do ti ta la do ti o o o el fa el fa re fa re fa eso eso ¿correcto? ¿cristian ya lo hizo? no sabía que tenía el micrófono abierto no no yo no lo hice ah ok ah ok pero el otro lo interrumpió listo dale do da no ese es ti do ti do ti ta la re fa entonces ahora todas más lentas do ti ta la re fa todas más lentas todas más lentas do ti ta la re fa y esa más alta es re fa do ti ta la re fa más alto re fa re fa arriba arriba re re fa esa re re fa eso correcto miguel do o do tiene frío do do ti perdón ¿cuál es la que sigue después? do ti do ti si do do oye oye do ta la re fa amada el re el fa un poquito más ría re a si do ti ta la re fa do mucho mejor ¿qué más? ¿qué más me perdí? Oscar si si do 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 ti otra vez me hace la nota inicial Bruce si me hace el do 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 ti ta la re fa do 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 re fa eso es ¿qué me faltó? John do do ta la re fa eso más ría acá do va bajo el do 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 ok do ti ta la re fa eso bien ¿Vito? ¿Alguno? ¿Me faltó ahí? ¿O no? ¿Estamos todos? A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es yo? Ronaldo ¿Verdad? ¿Quién? Yo, Ronaldo dale hazlo do do ti la 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 re fa eso es y ahora vamos a hacerlo del final no sé a los que les salga el de pronto no les sale el fa lo que podríamos hacer es que haciéramos el fa arriba si alguno no les sale esa línea hacemos mi mi re la 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 no me sale a ver, Sergio, hágame eso para que lo puedan oír mi mi re la 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 Otra vez, a la otra vez serio Mi, mi, re Mi, mi, re La, la, fa No, pero tranquilo, porque ahí sí puede respirar Ahí no es como la otra Es como Never find my grave Yo pienso que antes de Antes de los tres últimos se puede respirar Ok Mi, mi, re La, la Fa, fa La Si, que quede bien claro el de abajo Fa, fa La O, fa La No, pero el ritmo Fa, fa La Que supongo una blanca y una negra Fa, fa La O, fa La Dele, a ver Oscar Mi, mi Mi, mi Mi, mi Re La 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 Fa Mi, mi Mi, mi Mi, mi Mi, mi Mi, mi Re La 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 Fa Pa 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 Eso es, bien Mi, mi Mi, mi Mi, mi La 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 Fa Pa 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 La Mi, mi Mi, mi Mi, mi Mi, mi La La Fa Pa Pa La Pa 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 Si haces mi, mi, re, la, 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 fa, la, la. Ahí de hecho te estarías uniendo con los senadores. Fa, fa, la, 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 la. Eso es. Gabriel, haga lo mismo así para que no se le ahogue tan bien. Vale. Mi, mi, re, la, la, fa, 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 ok. Fa, fa, la, ok. Correcto ahí, por favor, Marriaga. Mi, 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 re, la, mi, mi, re, ok. Mi, mi, re, no, muy bajito. Mi, mi, re, ok. Mi, mi, re, la, la, fa, 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 la, pero usted puede hacer el fa, déjese tan acomodado. Así que. Fa, fa, la, eso es. Y la otra con la niña allá. La niña del colegio. listo, a ver, listo, a ver, este, Fernay. Mi, mi, re, la, la, fa, la, ¿qué tal? Fa, la, fa, la, De pronto, así tú utilizas el mejor el de arriba. Mi, mi, re, la, la, fa, fa, la, la, bueno, no te quede tan así, si quieres hacerlo así. Esperándonos cuando miramos ahí la línea esa. Eh, ¿quién faltaría de este? Leo, leo. Mi, 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 dele. Creo que está muteado. Se le fue el sonido. Había descansado el día de hoy. A Leonardo siempre le pasa eso, lo sabotean. Yo pienso que hay espíritu chacarrero en esa casa. Alguien lo está saboteando ahí en su casa. Eso le pasa a uno por pegarse al wifi del vecino. Nada, no te oímos, no te escuchamos, de repente te perdiste. Bueno, entonces, aquí ese no tenemos problema. Esa es la parte que estaba ahí, de esa. Ahora hagamos esta, mire, hagamos esta línea. me va a hacer Sol, La, Sol, La, Fi, Do, Ti, La, Do, La, La, Re. Profe, ¿qué es? ¿Esto podría acomodar un poco el PDF? ¿Es que no se ve la página completa? Pues no sé, es que lo pongo más pequeño, todos los que están en celular no ven nada. Ah, ok. No es que no se alcanza a ver el final de él. O sea, ¿se corta un compás? Ah, no, así, esto, el sistema. No, yo lo voy bajando mejor, porque es que, es que se queda muy, se queda muy pequeñito. De hecho, lo que está pegando es agrandarlo un poquito, mejor, porque se queda muy, muy pequeñín. Aquí. Esta línea. Sol, La, Sol, La, Fi, Do, Ti, La, Do, La, Fa, La, Re. ¿Otra vez? Sol, La, Sol, La, Fi, Do, Ti, La, Do, La, Fa, La, La, Re. Dale, Sergio. Bueno, no alcanzo a ver, pero no se ve el último, el último compás, o sea, se ve solamente la, no, o sea, no veo el último compás, veo solamente el inicio. Pero, ¿cómo está viendo? No sé si los demás ven también así, o sea, se ve, no se alcanza a ver hasta el final, del compás. Pues, ¿tú estás en el celular o en el computador? Sí, sí, en el celular. Alejar con los dedos para que veas la partícula completa. ¿Ya? Ah, ok, ok. Va, dale. Sol, pero ya. sol, la, fi, do, ti, la, do, la, fa, la, re, sol, la, sol, fa, do, ti, la, do, la, fa, la, re. Ahí ese sería fi, ¿no? Entonces, sol, la, fi, do, la, do, la, fa, la, re. ¿Una vez? Dale, dale, John. Sol, 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 la, fi, do, la zona para la red es correcto fernay son son las olas y todo titola para la red por ahí casi 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 por ahí está más cerca por favor gabriel eso correcto miguel eso es ronaldo eso es ronaldos eso es ronaldos óscar sol la sol la fi en la si dos de la do la fa la re eso es este niño ya miramos aquí a todos marriaga marriaga sol la sol la fi sol la sol la fi do ti la sol la fa la re si do ti la do la fa la re do ti la do la fa la re do ti la do la fa la re eso es leonardo luna oímos no no oímos bailan muchas vaya a marchar por un mejor internet jajaja jajaja el pueblo con wifi jamás será vencido ok listo y aquí y aquí este descenso a ver lo voy a bajar aquí la página esta para que me digan sol 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 do do lo 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 sol 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 estoy aquí en esta segunda línea la cualquier segunda línea sigue cantando aquí la llave y grounds esta esta hasta aquí sol 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 do do lo 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 sol No es la, sino lo Por favor, Oscar Sol, sol, sol Do, do Sol, sol, sol Lo, 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 sol Y luego dice Do, ti, la, la, re, fi, la Fa ¿Y luego? Sí Do, ti, la, la Do, ti, la, la, re, fa, la Fa ¿Vacón? Do, ti, la, la, re, fi, la Fa Do, ti, la, la, re, fi, la Fa Por favor, Gabriel Sol, sol Sol, sol, sol Sol Do, do, lo Sol Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Eso es Eso es Ronaldo, dame las frases Sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Do, do, lo, 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 sol Sol, do, ti, la, la, re, fi, la, fa Sol, do, ti, la, la, re, fi, la, fa Eso me gustó La última línea está bien ahí Pero la primera Dame otra vez la primera Que sea más precisa El lo un poquito más bajito Sol, sol, sol Sol, do, do, lo, 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 sol Sol, do, ti, la, la, re, fi, la, fa ¿Sí? Sol ¿Fuera otra vez, Ronaldo? ¿Me repite el sol, por favor? Sol, sol Sol, sol, sol Sol, do, do, lo, 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 sol No, ti, la, la, re, fi, la, fa La, re, fi, la, fa Ah, correcto Bien Por favor Sergio, hágame esa Sol, sol Sol Do, do Sol, sol Do, do, lo, 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 lo Sol, 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 do, do. Lo inviste con el sol de la octava. Sol, 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 do, do. Sol, 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 sol. Lo do, lo do, lo sol. Do, 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 di la la, re fila pa. Eso. Do, di, la la, re fila pa. Dicen. ¿Yo pinto? Sol, sol, sol Sol, sol, sol Do, lo, 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 lo Do, ti, la, la, re, ti, la, pa Eso, recto, Ferney Sol, sol Sol, sol, sol Do, lo, 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 sol Ya, ya, ya me escuchas Do, ti, la, la, re, ti, la, pa Arreglemos esa vez Do, ti, la, la, re, ti, la, pa Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Exactamente Ahí mejor, Miguel Martínez Sol, sol Sol, sol Perdón Sol, sol, sol Do, do, lo, 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 sol Sol, sol, ti No, ahí va con Do, ti, la Do, ti, la, la, re, ti, la, fa ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Tiene Miguel? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí A ver Marriaga ¿Lo hizo? Sol Ah, ya, Marriaga ya lo hizo, ¿cierto? No, todavía no Ok, dale Sol, sol Sol, sol Sol, do, do Lo, 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 sol Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Arreglo el final Lo tengo que hacer lo mismo Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Es que ataca el do como muy arriba Do, 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 ti, la, la, re, fi, la Casi están bien las otras Pero el do no arranca bien Do, do, ti, la, la, re, fi, la, fa A ver, Luna, Luna, ¿puedo? ¿Puedo lidiar con sus micrófonos? Sí, con el micrófono celular Ya, listo Sol, sol Sol, sol Sol, do, do Lo Lo Sol, sol, sol Do, do, lo Do, lo Do, ti, la Do, ti, la Do, ti, la, la, re, fi, la, fa Eso es Correcto Ahí ¿Alguien me faltó por esta línea? ¿Alguien? No ¿Estamos todos ahí? Lo pasamos todos Entonces, mire, señores Hay una situación con unos, digamos que unos videitos que van a ser de ayuda por ustedes Yo pienso que estarán listos la semana entrante Son minis Y entonces vamos a tener las tres versiones Vamos a tener tres videos de la misma voz del bajo Para todas las canciones Entonces, en una Usted va a tener solamente la línea La línea suya Solo la línea suya Usted va a oír esa línea Ese es el primer paso Es lo mismo que oírla que yo le mandé En el video que yo le mandé Esto que estamos trabajando Usted tiene los tres videos que yo hice Con la línea Está la línea del piano Y la línea cantada De esta frase con el sol feo Pero usted va a tener en el mí De pronto es a veces más Más preciso en varias cosas Y la segunda versión Será que usted oiga La línea del bajo Pero pueda escuchar A lo lejos Se ve tu pueblo natal Que se vea Las otras tres voces O sea, como que en primer plano Usted va a oír el bajo O sea, más fuerte Y se van a ir por allá Las armonías Con el Digamos, como acompañamiento Y la tercera versión El tercer video Es lo que llamamos El bajo en karaoke Que significa que usted No va a escuchar ninguna ayuda Usted va a entender Do, di, la, do, di, la Sin que suene esa voz O sea, usted será el único Que le pueda hacer sonar Y escuchar las otras voces Que están ahí como referencia armónica Pero vamos a tener ese Yo pienso que hay material Tenemos la semana Antes que tenemos que revisarlo todo O sea, no sé si es más fácil Mándalo a hacer que hacerlo yo mismo Porque luego tengo que ponerme A revisar cada cosa Para que no, para que no esperen Las notas O haya algún error Pero, pero Ya vi por ahí unas pruebas Y están bastante bien Entonces eso Eso nos va a servir a todos Eh, ya estas Esta nuestra El final de nuestra cuarta semana Eh, yo les agradezco a ustedes Porque yo creo que los bajos Bueno, ahora Marvin Está para embolatado Pero, pero creo que Tenemos un buen combo De, de 10 Con Marvin serían 11 Y, y este otro muchacho Urquijo Digo que no, no podía Serían 13, ¿qué? 12 personas Y no sé que me faltó Alguien más Que está pendiente yo De que asistiera hoy De todas maneras Estamos con un combo bueno Como de, como de 13 o 14 Tal vez Así que hemos trabajado Bastante bien Ustedes han visto la foto Y ustedes siempre están ganando Los bajos vamos ganando Eh, comparados con el Con la asistencia de las chicas Por ejemplo Las chicas tienen como más problemas Y, y los tenores Están despistados Los tenores siempre No es que tengan problemas Sino que nunca entienden Cuándo es el horario Entonces Eso es parte de su naturaleza Entonces Ahí Siempre salen cosas Siempre faltan La, la, la Pero Pero también hay un combito Interesante Entonces espero que Que con el paso De los De las semanas Podamos Llegar al Al dominio Si, si usted Eh, está metido en esto Pues Sáquele algún tiempito Para escuchar los videos Tiene que escucharlos Eh, si alguien no los tiene Me dice por el Por el WhatsApp Y yo los mando al Al personal Los tres videos Que son los que yo mandé Al principio Entonces yo le vuelvo a mandar eso Me escriben el Me escriben el En el WhatsApp Y yo los Se los reenvío Ahí para que no No haya problema con eso Listo A ver nuestra foto De este día Señores Entonces estamos Leonardo Cierra el otro Para que no quede ahí Para que quede ahí Yungvinto ahí Es que tenemos Listo Gracias El Yungvinto Listo Listo Bueno A la una A la dos Y a las tres Listo Muy bien Nos vemos la próxima semana Que les rinda El fincho A todos Que estén muy bien Carlos Gracias Que pasen Buenas noches A todos Nos vemos maestro Gracias Bueno Gracias a todos Buenas noches Nos vemos Chao 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 Gracias.